Fuquillo, todo año en John Wayne, que gana de mandar dos mil ventas por tabaco a la llanta, que estoy más encerrado que el Tierra Media cuenta la leyenda. A ver, voy a mandar un mensajito a grupo, a ver si alguno se viene a tomar unos cubatas y pistachitos de perder en mi casa. Yo que va aquí, yo no puedo, estoy de cuarentena, que el otro día vino mi primo en mi casa, vaya tío, un rollo, aquí tú y no se viene jugando a la escaletriz. Yo que no puedo, brabada, ya te lo dije, que me quedo en casa con mi madre. Está llamando a casa del mapachito, que tiene las manitas como los humanos, ocupada jugando a la Play. Deje tu mensaje después del pedido. No, mamá, ¿me puedo yo a tu casa tomando a un Ramón García a ver los cubatas en la tele? Quita ya niño, que me dejes, que no me quiero contagiar, tu padre y yo están muy muy tranquilos aquí, en casa. A lo mismo el año que viene, hasta te damos un hermanito que la noche promete. Me cago en todas mis mulas, mandes a John Wayne otra vez. Y yo, brabada, papila, vamos al grano, soy el fantasma del cubata de la noche vieja pasada, concretamente del año pasado, que es tiempo, eh. Mira, te pongo un resumen en YouTube por el cromeca de palo este. Pero, ¿y el fantasma este? ¿Qué me ha enseñado hasta ahora? ¡Gágola! Voy a venir con recorchina encima del año pasado, y os gusta el fantasma. Bueno, esto será como la película esa de Derby Murray, yo me voy a echar a dormir y que ya vente otro despertarme. ¡Gágola! 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 Que tengo otra cosa que hacer, que en el Netflix me han puesto otra novela coreana. Toma, mira, en el Play que he montado un servidor, ahí te subió resumen de la noche vieja de este año. A ver si te deja de quejar que tanto que eres un mamarracho. Y apunta la fantasma que el cotare lleva, el caso es que lleva razón la cara. A ver si viene el fantasma del año que viene, y me da buenas noticias. Su primo, te voy a enseñar el futuro que huela chévere. Cucha, fin de año 2022-2023. ¿Para mí qué me va a poner del año que viene del 2021? Uff, compadre, quita, quita. No mientes de 2021, yo he venido aquí a acabar el cuento de buen rollo. Pero yo el 2021 mejor no nos lo saltamos. Niño, este que va allí disfrazado de marciano, ¿quién es? ¿Quién es? ¿El chacal si la va? Sí, 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 es un disfrazado chacalito. Está de coña, disfrazado de marciano. No, yo en serio. ¿Y el cubato del año que viene qué pasa? Yo que no pasa nada, cojones, que eso será el cartel del año pasado que salía, le puso otro año, yo que sé. Yo que no, cojones. Si sale allí el Ramón García de la tele, que es un holograma que está tú para atrás. Con el 2023 de fondo. Yo, brava, da que me deje ya. Yo ya cumplío. Ahí te quedan yo en buen con tus paranoia. Stick 2 2 1 2 2 2 2 Gracias.